Rech, como algunos saben, fue el fundador de la comunidad canina, junto con un servidor, el cual pues ya hoy nos deja un recuerdo, no una tristeza, sino que un recuerdo, una alegría, en el cual pues por medio de él pudimos entregar paz en el corazón de muchas familias, al momento de entregarle a esos seres queridos, ya sean fallecidos o todavía aún vivos. Fue un gran amigo, en el cual pues gracias a él yo todavía convivo con mi familia, ya que él, en Baxquiché, perdón, ahí en Sorolá, para los Lestán. Había un pantano donde ingresamos, él fue el primer perro que ingresó a la zona de trabajo, se quedó casi que enterrado, con dos manitas afuera y con su cabecita. Pero gracias a eso yo convivo con mi familia y muchos de la tropa que íbamos en esa ocasión, a esa intervención, ya no logramos ingresar, porque él fue nuestro ángel, para que nosotros estemos el día de hoy despidiéndolo, gracias a Dios, y yo no, no fue una muerte en servicio, trágica, sino que fue por azares de la vida que Dios nos permite tener. Y espero que el día de mañana sigamos con mis compañeros entregándonos como hoy en día lo hacemos, y a los de la tropa que nos acompañaron, gracias, y espero que esto sea una parte de sensibilidad para cada uno de nosotros que convivimos a diario, en las estaciones, en los desastres, y que vean que no son simplemente mascotas, sino que son elementos de la fuerza activa, que si bien es cierto, es poco lo que les damos en vida, pero es mucho lo que nos entregan. A Cementerio Camposanto de Mascota Los Rosales, definitivamente gracias, porque a los otros compañeros que tengo, pero si uno le hizo lo mismo, public news, lo más importante de las noticias, un diario internacional de metro, y del grupo emisoras unidas. Música 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 Gracias.